buenas a todos día 20 de marzo estoy en córdoba en una finca que estoy gestionando desde hace siete meses más o menos que la estamos recuperando y lo mismo que hice en otro vídeo para que veáis cómo íbamos controlando la cubierta vegetal en este vídeo quiero mostrar para todas aquellas personas que decían que esté en manejo de cubierta vegetal con cuatro gotas y va a traer muchísima erosión pues aquí estamos 40 días más tarde de ese vídeo para ver qué es lo que ha ocurrido mira estoy en el mismo punto que hice el vídeo anterior donde mi compañera pues os va a poner ahora lo que estábamos haciendo el trastorno con un laboreo superficial para el control de cubierta vegetal esta parte de la derecha lleva pues se elaboró o se eliminó la cubierta aproximadamente en el mes de enero y aquí se eliminó cuando estuvimos viendo el vídeo pues que os publiqué si no recuerdo más para mediados de febrero ya la finca es todo eso aquello está más limpio por detrás tenemos ya otro puntito de hierba y esto es una zona de olivar picual marco 10 por 10 olivos muy envejecidos olivos que estamos recuperando esto está en conversión ecológico desde que yo entré y a nivel nutricional solamente se le ha hecho un tratamiento en otoño ahora se ha eliminado la cubierta vegetal se ha podado una parte de la finca allí y esto pues se va a dejar sin podar nada más que despensa de una limpia este verano bueno objetivos del vídeo cuando publicamos el vídeo sobre la cubierta vegetal como la gestionamos nosotros lo primero que llega siempre es en el momento que los comentarios para un comentario típico es en el momento que caigan cuatro gotas se te va el agua y se te va la tierra entonces como la mejor forma de ver si esas afirmaciones son reales o pues no son tan reales es venir al campo y comprobarlo está la misma zona que os hemos comentado he comentado que sale en el vídeo vale entonces esto tiene una pendiente más o menos del 15 por ciento ya estáis viendo que aquí han caído en los 20 días que llevamos de marzo más de 240 litros es decir 240 litros cuando veníamos acumulado desde el día 1 de septiembre 268 es decir que aquí van prácticamente 500 litros y la mitad de esos litros han caído ahora en 20 días con una particularidad que los dos últimos días de lluvia que han sido domingo y lunes si no recuerdo mal domingo y lunes esos días lo que ha generado un día cayeron 40 y algo litros en una noche y otro día 30 y tanto es decir que sobre un suelo muy húmedo han caído 70 litros más en dos tormentas entonces aquí se habría tenido que generar una erosión muy importante pues mira yo sigo andando hacia abajo y ya veis la erosión que existe que es cero porque porque no hay erosión de hecho mira plano general una finca de 200 y pico hectáreas donde se maneja de esta manera yo sé que con el tema de la cubierta vegetal es prácticamente como cuando uno habla de fútbol de entre madrid barcelona el valencia sevilla el atlético de madrid cada uno parece que tiene su equipo y se defiende a muerte yo no me meto en lo que cada uno haga en su finca yo simplemente enseño lo que yo hago en las que yo gestiono de hecho para mí es un requisito indispensable cuando yo llego a una finca y llega a un acuerdo con la propiedad es que la cubierta vegetal siempre que se pueda que el 95% de los casos la gestionó de esta manera porque he observado a lo largo del tiempo que esta forma de gestionar la cubierta que es un manejo ecológico esto no tiene herbicida de ningún tipo es para mí lo más barato y lo que mejores resultados productivos da entonces yo como lo que hago en los vídeos es enseñar lo que yo hago pues simplemente mi responsabilidad no es fomentar aquello que yo no utilizo sino mi responsabilidad es indicar o enseñaros lo que yo hago en cada finca y cómo me funciona vale estos olivos están en recuperación como digo llevo aquí muy poco tiempo siete meses más o menos y por qué mi sistema de gestión de control de la cubierta vegetal es diferente al laborio que hace mucha gente y no genera erosión porque yo labro con hierba fijaros aquí había hierba se labró o se labró superficialmente fijaros qué estructura tiene el suelo de raíces secas de estructuras vegetales enterradas veis todo esto está totalmente sujeto por raíces raíces de la hierba que había anteriormente veis este montoncito de tierra cada vez pasa con él con el arado no lo puedes levantar tan fácil porque está agarrado a ver si soy capaz de levantar porque está totalmente estructurado por las raíces fijaros qué estructura migajosa tiene el suelo entonces cuando se habla de laboreo tradicional yo creo que existe una confusión importante el laboreo tradicional no es labrar sobre terreno desnudo porque la hemos hecho herbicida ese es el laboreo que se lleva haciendo 40 años y que ha generado tantísima erosión fijaros esto el laboreo tradicional es básicamente labrar con hierba los antiguos no labraban sobre un terreno con herbicida labraban para eliminar la cubierta vegetal porque sabían que competían con el cultivo y era el sistema que tenían entonces no se puede hablar de algo tradicional cuando se lleva haciendo cuatro días entonces nuestro sistema como digo funciona o por lo menos a día de hoy considero que el sistema más óptimo para lo que nosotros hacemos porque por un lado no produce erosión ya estáis viendo ahí podéis ver las pendientes no es que sea una pendiente de olivar de montaña pero que tiene su pendiente vale no produce erosión no me produce competencia con el cultivo del olivo me produce buenos resultados económicos y más barato de de mantener o de ejecutar esta labor veis mira toda esta tierra que en un laboreo tradicional debería estar suelta está perfectamente aglomerada o estructurada por las raíces de la hierba muerta las raíces por la estructura aérea de la hierba muerta cuando nosotros hemos hecho aquí el pase superficial otra cosa que siempre me gusta recalcar es que el olivo no quiere una labor profunda el olivo lo que quiere son labores superficiales por lo menos es lo que nosotros hemos ido observando y si nos vamos al otro lado del camino que también se grabó vamos a ver cómo está fijaros que está el camino que se grabó y volvemos a lo mismo terreno donde no aparece la erosión ya podéis ver esto no se ha tocado desde primeros de enero si aquí no se ha pasado nada aquí se quitó la cubierta vegetal o con un conquilde no se le puso el intersepa porque lo rompieron y al final pues entre que se arregló y unas cosas y otras no se le puso ahora tendremos que venir a poner con el intersepa puesto y volvemos igual hierba que se quedó volteada ha vuelto a agarrar en este caso pero fijaros que tienes que estirar y está el suelo perfectamente migajoso por debajo bien aireado bien estructurado sin embargo conseguimos que no nos compita con la cubierta que no nos compita con el cultivo esta cubierta vegetal por tanto seguiré enseñando lo que yo hago lo mismo enseñar lo que me funciona bien como lo que no me funciona bien y lo que estamos mejorando y ya cada uno en su finca como siempre digo el libre de hacer lo que le parezca bien y bueno tanto con las ventajas con los inconvenientes que tiene cada sistema que cada uno elija